Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un perdaño al que no te importa pisar ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien me tiene enamorado Eres tú, si solo tú Eres tú, si solo tú Eres tú, si solo tú Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y fijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me pueda ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú ¿Quién me puede ayudar o me condena? Eres tú ¿Quién me puede ayudar? ¡Sólo tú! Eres tú ¡Sólo tú! Eres tú ¡Sólo tú! 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 ¡Sólo tú!